C-C-C-Cumbia Esto es para bailar y gozar, ¿eh? ¡Suéltalo, famosos! ¡Escúchalo! ¡Que sábana rueda, famosos! ¡Que sábana rueda, famosos! Con la sanfuesana famosita ¡Pásala! Pero quiero la mano arriba Quiero la mano arriba ¡Aca al frente! Quiero la mano arriba, acá al frente ¡La mano arriba! ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sabor! ¡Suéltalo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! C-Cumbia ¡Más ahora! Para el loco y los primos locos Allá nos vemos en Zanfite Llame de corazón, amigo Diza Gumbia Grábale fleximanía Escúchalo, Gumbia San Puesano, famosita Baila, baila, goza, goza Para Gus y Zamora, Antonia Te amo Para el cubo, salidera, te bella, el pequeño Joseph Escuchito Escuchalo, famosos Apitúe los niños de la calle Toda la perra vida del corazón famoso Ahí Baila, baila, goza, goza Gumbia Yo quiero bailar Yo quiero gozar Diza Organización de la cia para el y Faroguitos bonitos de la pantera El famoso bella por amor Pantos locos Para el chancha Pal bebé y la papa Escuchalo Gumbia Famosita pa' goza Sala Que vengan los tambores Acá al frente La mano arriba Vienen los llaveros del famoso La mano arriba Que, 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 que Más poderoso El más poderoso Sampuesada famosita Mr. Rato Debe de Añadir Puro famoso La verga Compa La querida La miguis Toda la zona sur de Puebla Pal pelot y los primos de la 97 Chapa de corazón famoso Hoy, ¿dices? Cumbia, cumbia Así, 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 así Cumbia, cumbia Parrubegui, Meri, Rupa, Manía Shinacate, Samoni, Bon Bon, Bon, Sayaka, Sesve Y yo rumperos, mis vollejos del sabor Onde sale el guapo y el ping-pong Oñiceabra con un famoso Yaquí, sótalo Yaquí, así, así Cumbia Oye, famoso Échate la voz con procesador El más poderoso Llegó mi poderosa Betomanía Osito Chonos Forever contigo de corazón famoso Para mi poderosa Yeshasta Puebla Y mi poderosa Iris hasta Guadalajara Mándalo, bandanero, famoso La Betomanía, oye ¿Dices? Ya nos mandaron la pichelada, eh Ahorita nos las echamos Más poderosa Betomanía Cumbia Escúchalo Escúchalo, Dexer Dice Esta cumbia famosita Que se baila sabrosita Esta cumbia famosita Que se baila sabrosita Así, así, así Cumbia Escúchalo, famosos Familia sonidera Esta noche para conciertos sonideros TV Grábanle, lady Grábanle, lady Así Una banda de antaño Revolución Patrick Miller Que llegó la increíble Monomanía Plus Toda la banda de Tlaxcala Tremendos verdugos son y son chulos Tatoye Baila la Tony Siempre corazón famoso Para dar la victoria Y Fernando ¡Baila la Tony! ¡Baila la Tony! Así Así Cumbia Escúchalo Escúchalo Como la baila la bandera poderosa Para asolideros activos TV Y chula Tania Gómez Tania TV La flexibalesa brociana con Mirali Dexer TV Que se van a sacar la pena hoy Dice Esas torres gemelas El famoso Rosco Pero sana la baila Rosco Antes de que se vayan los cabos Como el lobo y los chamacos malandrines Con la banda de corazón famoso ¡Familia sonidosa! Llegaron los poderosos traviesos Toda la banda de Santa Bárbara En Boloya ¡Rudy! ¡Rudy con eco! ¡Chanchos! ¡Para el cheno! ¡Para el migi! ¡Para el pollo! ¡Pixi! ¡Guapo! ¡Palmas! ¡Siempre contigo! ¡Ahí! ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Qué rico bailar acá al frente! Allá atrás también Dos rolas Dos rolas Y manda un chocopoderoso Hasta allá